Estoy jugando el cuello, si alguien de la base se entera Esos tíos con las armas de allí Oye, estás en el mismo equipo, O'Brien Mira, solo es lo que parece Es por aquí, ¿no? Vale Centro de visitantes Tengo que entrar Nido Tengo que entrar Hola, hola, se me ha quedado el mando pillado Se me ha quedado el mando pillado, tío Puto mierda el mando, tío Se me ha quedado el mando pulsado, no sé por qué Van a venir muchos zombies, pero bueno, pasa nada Que raro, tío Qué extraño, tío Me pega un tiro y el siguiente es pum Y digo, tío, ¿qué pasa, tío? Vale Vamos a hacer una cosita Me ha pegado, tío Voy a matar primero a este, ¿eh? Pero la se tiene aquí, fuera Y ahora me pongo con el nido esta, ¿vale? Me voy, chaval Vámonos, vámonos, vámonos Fácilito, fácilito Solo había uno ahí, tú Qué bueno Me tengo que subir para arriba Oye, que subir para abajo no se puede, de momento Ok Se supone que es aquí y no puedo subir, ¿eh? Ah, me tengo que primero meter en este Ah, es una escalera de mano, vale ¿Puedo empujar esto? No, te pinta ¿Y cómo me subes ahí arriba, gente? Ah, amigo, vale Tengo que pegarme un salto de un lado para otro Vale, perfecto Vente conchilladas y no se mueren Que es tan fuerte, gente Para que luego digáis No, es que el agüita no puede pasar Por el lodito no pasa, en caramelo Puede de mierda, tío ¿Me puedo saltar para ahí, en serio? ¿Y qué hago entonces, eh? ¿Tú quieres parar a la escalera, en serio? ¿Tú crees? No creo, no Sí, sí Simplemente casi Casi hay que saltar de un lado para otro, tío Uf Ah, vale Tiene un candado Vale, vale Tiene razón usted ¿Por aquí o qué? Por hecho, estaba cerrado a cada canto No creo que haya zombies aquí dentro Vale, le voy a llevar a ver si hay algo para lutear Los zombies que no vea Oh, mamá Oh, mamá ¿Este es para mí? Yeah, bro Dice, le podrías haber vendido una piedra Ya, pero bueno Teniendo un AK, tío Tiene una piedra, ¿sabes? ¿Este qué es? ¿Un cuchillo para mucho más fuerte o qué? Ojalá, eh Me, me, vamos Ojalá Ah, facilito Facilito Nada más que, bueno Estamos en un juego en el que la munición No es que sea algo tan importante ¿Sabes por qué? Porque la puedes recargar casi como que hay algún lado O sea, no pasa nada, ¿sabes? Mientras que no sea que te quedes sin Sin munición En... Ay, para aquí Eso, mientras que no sea que te quedes sin munición Y miras en la historia y tal Vale, pero si no Nada, está igual, ¿sabes? Así como es que van las balas, eh Para que luego se me digáis No, Caramelos, es que ellos no pasan por el agua porque hay barro Y se ensucian Ay, barrito Mira, mira Vamos a meterle la postura para adentro, eh O sea, el cuerpo para adentro Para correr más tú Ahí, la dinámica, a tope Bonito Está en el lado, eh Fíjate, esto me parecía mucho más complicado que era Porque eran muchos zombies Pero realmente No sé si es porque ya tengo bastante experiencia En el tema de esquivar y tal Mira, me han pegado una hostia Eso al principio del todo Luego ya ni me han tocado tú Me he dicho No sé si es porque tengo ya bastante experiencia Haber estado jugando así off stream Un poquito a probar cositas y tal O qué, pero de locos tú Eh, pues porque no se llenan de barro Para que no les ataquen caro Se llenan de barrito O zombie Voy a ir con la postura Como si fuera a todo pastilla Y voy a ganar en menos Voy a 40, ¿sabes? Soy yo, ábreme, anda Es uno de los moteros Voy, pero voy, voy, voy Voy, voy, voy Qué pena No puedes tirarme en marcha, gente Qué pena Te presto muy bien, la verdad Ah, el cuchillo, vale Muchísimo Cuchillo para cortar, tú Sí, no pasa nada A ver, me prende un cuchillo en verdad Estos buenos para mi cuerpo Cuerpo, ¿sabes? Que utilizo mucho cuerpo a copa Como podéis ver Y sí Vale, ve hasta la ubicación A ver Esa es de Sigue estando este Otra vez Qué pesada La lisa es esta Ya se la comen ya los zombies, tío Qué pesadilla, tío Vale, podemos hacer la emisión principal Vamos a ir a la emisión principal, gente Sí, vamos a hacer la emisión principal Voy a poner los moticos De hecho, vamos a recargar Cositas por aquí Vale, aquí antes no le compré Esto a un silenciador Hola Sí Aquí Hola Silenciador de armas de mano ¿Cómo? Vale Vale Sí Ah, tengo ¿Cómo que tengo a los 1.400? Si antes tenía 200 nomás ¿Me han tangado o qué pasa? Eso valdrá A ver Pues no A ver Ah, bueno, carajo Que no me deja usar las armas Qué raro, tío Hasta luego Hasta luego, amiga Va a ver si podemos comprar algún arma así Cuerpo a cuerpo interesante No, esto no es cuerpo a cuerpo ¿Esto qué coño es? Cocina Vale, vale Aquí Vale, ahí, vale Dale, dale, dale El cácero lo ¿Esto qué es? Para vender, ¿no? Hoy solo hay esto Ah, esto es para ir metiendo confianza En cada uno de ellos ¿En cuál me interesa más meter confianza, gente? ¿O si os lo sabéis? No tengo yo mucha idea Mi maxi de confianza De ese campamento ¿Este es el mejor, entonces? Tiene toda la pinta, la verdad Vale, vamos a ponernos aquí Para así hacer un viaje rápido Ah, está aquí al lado Entonces nos falta O sea, estaba mucho más lejos, tío ¡Todo lo brinco! Grupo, grupo Te digo que se ha estado mucho más lejos Pero está aquí al lado Cuidado Madre mía Te llegan hasta allá Me va a tener a tiros aquí A tope, tú Es que a mí no más raro Me está diciendo Cuidado, acontado Suena tú la maderita Entonces Esta es la misión de O'Brien, ¿vale? Si seguimos con las misiones principales Haré yo las misiones secundarias Fuera de directo, etc Sí, yo creo que sí ¡Salto! ¡Cómo leí! ¡Ah, bárbaro! De locos De loquetes Tenemos un poquito de gasolina No me he acordado de echarle Pero bueno Es allí mirada toda la vuelta Que me deja O sea, que me dice de hacer Ah, para que tome de hombre No te lo atajo, ¿ves? Vale ¿Cómo cuántas horas son de Days Goneé Para pasárselo? Creo que son ¿Cuántos? ¿38? Creo que son Más o menos, sí Del estilo, ¿eh? Son bastantes, la verdad Vamos a tener Days Goneé Por un ratillo Según, como le estoy dando ahora Que son unas Tres horas todos los días No te me acerques así Por sorpresa ¿Has encontrado algo sobre Sarah? ¿La mujer que subió a tu helicóptero? Nada ¿Nada? Eh, espera, espera Va a llevar algo de tiempo, ¿vale? Estoy jugando el cuello Si alguien de la base se entera Esos tíos con las armas de allí Se me toman los sentimientos Mira, solo es lo que parece No tengo tiempo de explicártelo ahora Pero Necesito tu ayuda ¿Mi ayuda? Mira, tú cógelo Es un registrador de longitud de onda Y unos rastreadores Necesito que No tenemos tiempo Mira No sé ni cómo te llamas Deacon, Deacon St. John Vale, mira Deacon St. John Si quieres que me juegue el cuello Ayudándote a encontrar a Como se llame ¿Sara? Entonces, sí Necesito que hagas algo por mí Vale, a ver si me dice esto ahora Y ahora comento de... ¿Sabes mi nombre? Pues lo vas a saber Antes de que acabemos, O'Brien Y mantén la radio cerca Ha estado ahí todo el tiempo Hijo de puta Joder, tío ¿Cuánto tengo que esperar? ¿Ahora sí? Ahora sí Hola ¿Estás ahí, Deacon? Sí, estoy aquí ¿De qué va esto? ¿Qué quieres ahora? Vale He bloqueado este canal, es seguro ¿Qué quieres? Te he enviado unas coordenadas a tu radio Necesito que vayas a esos lugares y... ¿Qué? ¿Por qué? Tú, escucha Hay varios grupos de negro Haciendo trabajo de campo Necesito saber qué están haciendo ¿Por qué no preguntas? No puedo Mira, es una larga historia Y no tengo tiempo para explicártelo todo Digamos De mis superiores Muy superiores Hacen muchas misiones de campo Totas independientes Nadie sabe lo que están haciendo los otros El mundo se acaba Y los gilipollas Seguís como si nada ¿Dónde? Te envío las coordenadas ¿Cuánta luz, coño? Más chulañito Mucho cierto Sí, sí Lo pillo Espera Vale Conduce hasta la zona de aterrizaje de Nero Lo he dicho Voy a estar jugando unas 3 horas por directo a Days Gone Lo juego unos 2 días a la semana Perdón, unas 3 horas por directo a Days Gone Unos 2 días a la semana Por lo que vamos a hacer unos 14 directos Voy a estar casi 2 meses jugando a Days Gone Es una tontería Voy pa' ya Voy pa' ya Let's go Hay que seguir a este tico Otra gente Ya podría correr mal la moto Tío Parece que... Vale, amigo Brian, ya aterrizan Vale Tengo sus coordenadas a través de tu radio Mejor acércate a pie A pie Acuérdate No pueden verte Guau Brian, estoy aquí Está jodido, matito, eh Cada unidad de investigación tiene un científico Como yo Escoltado por matones Tienes que acercarte al investigador El registrador de la mutución Está asignado al canal que usamos para grabar datos Grabaré todo Voy a acercar demasiado a la gente Que disparan en el acto Para cotillar a un capullo con un protector Con un sillo En serio tengo un puto doctorado, gilipollas Si, doctor en Mierdaster A ver que si me meto dentro del kit del helicóptero Tienes los astradores que pedí Iba a venderlos Pero la mayoría no tenemos acceso a satélites Coloca uno en el helicóptero Casi todas estas misiones Incluso paradas que no se registran Quiero averiguar a dónde van a ir Vale O Brian Ni preguntes Cuando volamos sobre Fer Ya estoy investigando los registros Que tenemos sobre dónde llevaron a los evacuados Con esto ¿Viene vaca verdad? Sí, vale Vale, pues voy a acercarme Rápida Y velocemente hacia el helicóptero Me meto Me meto Espera que viene toda la 10 No era mi turno en la lista de trabajos Tira el comandante Tengo pinta de comandante Tira, tira, tira Vámonos por aquí Madre mía Madre mía Sanfisher Un mierda a mi lado Como te lo digo Despacito chaval Muchas gracias Dieuki Gracias LPS 100 invitados Vamos a ir para aquí Siempre me ven Ostia Estas tareas Si que hay gente ¿No? Qué bonita la planta Para mí Mola de los pantanos Qué bonita Tengo que pinchar la... Ahí va Otro tonto aquí Hay un montón, tío ¿Qué ha ido? ¿Helicóptero o qué? ¿Qué haces, coño? Estos flipados, ¿sabes? Todo esto ¿Cuánto más vamos a tardar? No verán aquí Me miran Esperemos que el árbol tenga física Escuchando Escucha, escucha Confirmamos un gran sujeto varón Con una mutación de albinismo Sujeto con carencia de pigmentación esperada Y ojos rojizos La masa muscular parece un 40% mayor que en sujetos normales ¿Cómo los llamo? ¿Válidos? Bueno, existen Aunque este sea el tercer sujeto que hemos podido estudiar Como hemos dicho Su fuerza y habilidad para absorber daño Los hace extremadamente peligrosos de abordar Hemos anotado en otros informes Que se han avistado unos mil en esta zona Sea lo que sea lo que causa la mutación Se extiende con rapidez ¿Pero he tomado todo en serio? ¿De aquí? ¿Qué coño? ¿Qué pasa? Te diré lo que pasa Tus chicos estaban sacándole las tripas a un engendro vivo No son mis chicos Me cago en 10 Vale, vale Se me tiró pa'lante el tonto este, tío Se me tiró pa'lante La he hecho perfecta O sea, le he hecho O sea, se me tiró pa'lante No puede ser como haya visto Ah, bueno Ah, me dejan más cerca tú Ah, hostia, mira Desde aquí no ¿Dónde que yo estaba yo? Ah, mira Desde aquí se ve mejor el ángulo, ¿vale? Está bien Nos iremos antes del anochecer Vale, pues A tomar por saco Gracias, Dioqui Por esos 200 vitardos, tío Vámonos A ver si somos capaces Hacernos esto a tope Pues es que se me ha quitado Las marcas de los enemigos Te diré lo que pasa Tus chicos estaban sacándole las tripas A un engendro vivo No son mis chicos Ni camas te dan No eran son Como os haces llamar Errantes No matáis infectados por dinero O con lo que sea Que hacéis trocas Uy, me estaba mirando Sí, mato engendros Pero no los rajo Mientras siguen vivos Y escucho como gritan ¿Tienes mis datos? Ah, bueno Sí Vámonos Muchísimas, Dioqui Compañeos Por esos vitardos No serían a tope Parcún O Brian Joder, otra vez igual O Brian Ah, que no estaba colgado, tío Vale, let's go Se ha montado solo la moto, tú Necesito tu ayuda Vale, ¿eh? Completar el 68% Me acuerdo del Q38 Lider con mi pasado Vagabundos Habéis estado atendiendo En buscadas a buscadores ¿A que sí? Ok Uy 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 No, no estoy de humor Yo creo que me lo puedo cargar, ¿eh, gente? Uno para uno contra el oso Me lo hago easy, ¿eh? Pero muy fácil, tú Me haces un tío como otra vez Vale, le pega a la mierda Facilito Dale, dale, dale Ahí está, dale, dale Mátalo ya Si me... Que guantazo No voy a perder la vista, ¿vale? Vale, he perdido Facilito ¿Me da los show uno para uno, chaval? ¿No puedo hacerme nada así? Te he caído Facilito Amigosos Me los como, chaval Todos los días Uno para soñar por lo menos Claro, primero que me cargué Me costó bastante Porque no tenía munición de nada Pero ahora Ahí va, ahí es el otro Me ha pegado la cabeza, tú Este, no le ha pegado la cabeza Pero ha muerto Qué raro It's okay, bro Vale, eh, ok Pobre oso ¿Por eso de qué? Estaba aquí atacando a mis amigos, tío ¿Qué crees? Pues lo he dicho Facilito los ositos Ah, claro La de facil con los faciles motos, ¿sabes? Vale, ¿cómo se quita esto, tío? Le da sin querer Ahora va a tocar Ah, no, ya está Vale Peta, peta Es lo que le he pegado a él, tú Le pegas una paliza por todos lados, tú Es que me da muchas cosas, gente Me da experiencia Me da carnesita Me da mucho Mata a los osos, tío Pues desgracia, eh Pero es así Amigos que también mato Pues ya, pero bueno Es que eran de amigos Me hemos enfadado, tío Fijaos, todos Ahí va Aquí además te ha salido, eh Ahí va, ahí va, ahí va Hay mucha gente aquí, eh Ahí va ¡Uuuuuh! Esto es de locos Tú ¿Tú te crees? ¿Cuánta gente viene aquí? ¿Qué es esto, hombre? ¿Qué es esto? ¿Tú te crees? Pero estoy muertísimo Es que mira todos los que vienen, tío ¿Qué cojones? O sea, hay un montón aquí Pero es que siguen viniendo de tomar por culo Bueno, a veces me matan, gente Es que si destamina Estoy muerto Era una horda, tío O sea, he venido aquí yo con toda mi polla gorda En plan de Venga, va, me bajo ¿Aquí cuántos hay? ¿Ocho? Me los fulmino Uno para uno Me he cargado con uno Uno para uno No me he cargado unos mierdas estos Pues igual Joder, hermano Joder, hermanito Vale, vamos a preparar bien todo esto, ¿no? Yo creo ¿Dónde lo tengo? Perfecto Dios santo Ven, ahora sí que voy jodido de balas Que locura Vale, tiene que ser por aquí Lisa Vale, yo tengo uno Están aquí, tú Están aquí, tú Vale, aquí se ven algunos que otros No voy a cargarme a esta horda, ¿eh? Me lo voy a ir No, no, me ha visto verdad ¡Madre mía! ¡Corre! A ver Es que es imposible, tío ¡Opale! Posible, tío ¡Madre mía! Se ha quedado acá, tío ¡Ay, Dios mío! Nada, es imposible De todas maneras, no quería hacerlo Porque... Porque no quería gastar estas cositas, ¿sabes? Vale, pues tenemos que ir en sigilo Contra unos putos A unos zombies, tío Ahí hay otro Vas a hacer Vale, la horda está ahí arriba Pero nada, me pasa en sigilo O sea, en modo sigilo Tenemos uno para atrás ahora A ver si está en esta casa Es que, te digo, de momento No tengo capacidad armamentística Para hacer nada contra esos Tío, en serio se va a esconder aquí Vale, como cojones voy a entrar Tiene cada cosa, tío Tiene cada cosa ¿Me han abierto? Parece que me han abierto, ¿verdad? No, no hace falta No hace falta, no hace falta Primero vamos a ir a por la misión No hace falta meterme contra esos No hace falta matar a nadie en principio Vale, voy a tener que echar esto para atrás ¿Me escucharán? Lo malo es que si yo puedo entrar Ellos también pueden Ni balas porque te las gastaste en el oso Ya Pero pues tampoco se ve que va a tener Esta pedazo de masacre aquí, ¿sabes? Un bate bonito Puede ser útil Hombre, sí puede ser útil Ya pegué un batazo a quien vea Bueno, lo toco mucho Es que claro Después de los anteriores En plan No puede ir de chulito, ¿sabes? Porque me han pegado por todos lados Esa es la puerta principal Esa también Ah, no ¿Está en una puerta? Sí Mira, el oso Qué guay ¿Qué ha dicho? Lisa Bueno, parece algo que ella es que fería Dice Ve a esta ubicación Dice, ahora lo ves No, moto ¡Ojo! Gracias a Kirsa Gracias, Mille Gracias, prejasteito ¿Hay enemigos aquí? Se está pegando Se ha sido fácil Ah, claro Ahora es el día ¿Qué casualidad, tío? Vale Podríamos hacer una cosa Podríamos empezar a No, pero se van a cargar Se van a cargar, ¿no? Porque la horda ya no está ¿No, gente? ¿O sí? Vale Me veamos en su fan, tú Toma Cuantazo A ver No se lo bajan, ¿eh? No, no lo bajan, tío Vamos a chuparle Aquí no me están llamando, ¿no? No, pero No, pero Ahí están Te digo Mientras que no haya horda Para mí me ves esto, ¿vale? Me ha pegado Mientras que nadie ha horda Facilito Vamos a un man bien Ya que a tope Vale Ok Venemos por aquí ¿Puedo ver? Ok Un machete No, la verdad que no Este no tiene mucho daño Pero bueno Vale Vamos a hacer una cosita Como esta moto no la puedo coger O eso creo Ah, mira Tenemos otra aquí Se la han ventilado Vale Esta no es mi moto, ¿verdad? No ¿Puedo hacer algo con la moto esta? Ah Sabotear Pues para qué No sé para qué Pero bueno Vale Aquí hay un nido Un tinto yo No puedo hacer más Pues voy a cargarme uno En ese caso Ahí va Ahí va Ahí va Sí que está la horda, tío Sí que está la horda, tú Puto madre Se me ha ido el puto esto Sí que está la horda, tú Otra tonta aquí, tío Ha muerto Como suena, ¿verdad? Se puede lutear Sí que tiene daño De mierda esa, tú Está complicada Me te digo, ¿eh? Guapas Es que la horda Va a estar Va a estar Jodida Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a correr Pero como un titán Ese además, ¿eh? Las metretas Creo que la horda Está al lado de mi moto, tío De hecho, creo que la horda viene para acá Vale, ¿me puedo escapar por allí? Vale, resistencia a tope Nos curamos un poquito Vamos, corre, corre, corre Ya puedes correr Madre mía, que viene ahí tú No, que viene ahí tú Moto, corre, 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 corre Tira para derecha, derecha Vamos a dar una pequeña vueltita para aquí, ¿vale? Así vamos a ver las dimensiones de este pedazo de horda Hostia Se me ha liado, tú Se me ha liado, tú Ya puedo ver ¿Cuántos son? Vale, no es la horda, ¿eh? Vale, si no es la horda, me los hago Vale, le voy a dejar un poquito Para que no vengan todos Para que no se junten con la horda Vale, si son estos, pues, me los hago Me los hago Vale, si son estos poquitos Pues se me ha ido liando, menos mal Vale, nos curamos Una bala tenemos en recarga, ¿eh? ¿Y la moto dónde ha ido, tío? Hijo de perro, tú cómo me han tirado la moto Creo que la veo Este se viene para acá el enchufe ¡Métete ahí! ¡Métete ahí! Le cojo la orejina Ahí está, oreja de zángano ¿Dónde ha ido la moto para grande, tú? Vámonos Todo indirecto, ¿vale? Pómele ahí, si quieres Vale, nos hemos escapado, gente Ya se hemos ido a la horda, ¿vale? Vamos, te digo Esta horda va a ser de momento complicada, ¿eh? Y encima está la horda Más otros cinco nidos, tú Está cojo nuevo Dice... El bate de béisbol Bueno, perdón El bate con clavos Que lo fabricas en la mano Es la mejor arma, me lee Ahí dice, ¿qué hay que hacer? ¿A ver qué es? ¿Qué hay algo, no? Tío, lo demás Se termina como un chufa, ¿eh? De locos, tú como un chufa esto Mira, le ha arrancado la cabeza, tú ¿Qué máquina? ¿Por qué me ponía esto aquí? ¿Aquí había alguien o qué? ¿Ha muerto? No sé, me ponía aquí la interrogación, tío Que falso, ¿no? Aquí me ponía la interrogación, tío Pero no apareció nada ¿Qué vega señora tengo? Mitá forma chalea que esté aquí Tengo lo que se escucha para ahí, ¿no? Gasofa Gasofa Gas Ya he probado una mina esto Que es tanto buena la madadena Eso es De muerte ¡Oh! Me ha confundido No está buenísima gente Mira Espectacular No me gustan las madalenas, ¿vale? Porque no me gustan Pero las madrenas con chocolate Madre mía, tú a dos manos ¡Buf! Qué bueno Digo, no me gustan las madalenas, ¿eh? Pero es que estas son Maravilloso Vale, vamos a llegar hasta aquí, gente Ah, en cada... Tengo un dinero, gente O sea, el dinero es compartido entre todas En cada ciudad tengo un... Un hecho de dinero Y todo ¡Opaleterrón! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.